Si estás viendo este mensaje Está muerto En tu colchón hay una rajada Vas a encontrar un USB Mientras lo tengas nada te pasará Me activaron la cuenta que estábamos esperando Eso quiere decir que la información que me robaron anda suelta por ahí Acuérdate Siempre habrá un ángel que te cuide ¿Y cómo era ese hombre? Creo que era el de los grandes carreras, señor Ángel del Villar Llámale a todos los contactos que tenemos Yo personalmente me encargaré de este hijo de su chingada madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, buen trabajo. Oye, ya todo esto, Giselle, ¿dónde aprendiste a disparar así? PlayStation.